Hola amiguitos de Youtube, hoy les enseñare a hacer un dron, lo que van a necesitar va a ser C4s y minas de proximidad, es muy simple hacer su dron, lo único que tienen que hacer es poner una pared, poner una mina en la pared y un C4, editarlo para que solo queden los tres cuadritos de abajo y me acaso, ahhh, ok continuemos con el tutorial porque esos estupidos asquerosos no me dejaron hacerlo, después de poner estas cosas borran esto y ya se hace el dron, ok como lo, mátalo